Electronic Arts vuelve a la carga con el legendario juego arcade de carreras Need for Speed. Pero más que una nueva versión simple de la edición del 2005, este título es una mezcla con Burnout Paradise, el juego desarrollado por Criterion. En el más puro estilo arcade, en Most Wanted dispondrás de todas las máquinas desde el principio. Tan solo tienes que ir buscándolas por la ciudad. Cada vehículo te dará acceso a 5 circuitos diferentes, divididos en 3 niveles de dificultad. Fácil, medio y duro. Las características varían entre ellos, pero el elemento común es la policía, las persecuciones y las actividades urbanas, tanto en las carreras como en el modo libre por las calles de la ciudad. Lo más destacado de Need for Speed, sin embargo, es el modo multijugador, que se basa más en la lucha y habilidades especiales que no en los circuitos de carreras en sí mismos. El modo multijugador es un paquete de 5 competiciones diferentes para jugar contra otros usuarios de alrededor del mundo. Al comienzo de cada evento, todos los participantes tienen que llegar a un checkpoint determinado. El primero en llegar gana puntos. Las carreras van desde la prueba de velocidad hasta el salto más grande, el clásico drift, competiciones de equipos y derribo. Tanto el apartado sonoro como los gráficos de Need for Speed son excepcionales. Los reflejos sobre los coches incluyen detalles espectaculares de la ciudad. Most Wanted es un título a tener en cuenta para cualquier fan de las carreras de arcade. ¿Quizá el número 1? ¿Quizá el número 1?